¿Qué cojones pasa con esa peña que pon les luces de navidad antes de siquiera entrar en noviembre? O sea, esa peña que ya te impuesta es les luces de navidad ahora, finales de octubre. ¿Qué estáis mal de la cabeza? Vosotros visteis el precio de la luz para andar gastándolo en bombillenes yao, poniéndoles luces de navidad, que yo ya voy por ahí con el coche cuando cae la noche y ya estoy viendo balcones iluminados con el Papá Noel por ahí escalando. ¿Pero qué estáis mal del tarro? ¿Qué pensáis? ¿Que por eso traemos más regalos los Reis Magos o algo? Estáis bien de la azotea. ¿No sois conscientes de que con ponerles luces de navidad, como mucho, en el puente de diciembre ya hay de sobra? Ya tienes las luces de navidad ahí todo el mes de diciembre y hasta después de Reis, que luego, claro, hay algunos que también déjenlo para encima hasta mediados de febrero. El árbol de navidad y las luces de navidad hasta mediados de febrero. ¿Estáis bien de la cabeza, quesitos? ¿Tenéis algún tipo de problema? ¿Necesitáis ayuda? No me toquéis los cojones, ¿o? ¿Qué hacéis con vuestra vida? ¿Mirad cómo te aprecio la luz, amigo? O sea, si os sobra la pasta, no digo nada, pero... ¡Dios! ¡Madre mía! No sé, ahí está el debate.